La reunión, se esperaba que iniciaba la tarde de la mañana. ¿Cómo está el movimiento? Pues mira, nosotros estamos aquí concentrándonos, esperando a más compañeros que están en camino, esperando a nuestro, bueno, tengo entendido que nuestro dirigente nacional es la que nos iba a acompañar. Esperemos que se confirme, esperando a nuestros dirigentes estatales para iniciar, para hacer esta manifestación pacífica de respaldo a la licenciada Laida y de repudio y rechazo a la determinación de los magistrados electorales, que fue, es a todas luces contrarias a derecho, es una demostración de carencia de ética profesional por parte de ellos, que toma una resolución sacada de la manga sin ningún sustento válido. Entonces, la rechazamos profundamente y hoy pues solamente es expresar el apoyo incondicional a la licenciada Laida que ganó la elección y que de una vez por todas entienda, por ejemplo, Eliseo Fernández, que él perdió la elección, porque no le gusta. ¿No hay temor, diputado, por parte de que Movimiento Ciudadano decía que se habían cometido ilegalidades? Las de ellos. Yo creo que Movimiento Ciudadano habla con conocimiento de causa. Si hubo irregularidades, si hubo violencias, si hubo cuestiones contrarias a derechos, son las que ellos cometieron, por eso hablan. No las que hizo Morena, en Morena jugamos limpio, en Morena el proceso electoral lo llevamos a cabo como siempre ha sido, contracorriente, con poco recurso económico, respetando las leyes electorales, respetando los topes de campaña, sin dispendio de recursos. A diferencia de las campañas de los adversarios, incluida la de Eliseo Fernández, que todos sabemos que tiene financiamiento multimillonario de otros estados, de Yucatán, de Jalisco, de Nuevo León, y que han invertido millones, millones, cientos de millones de pesos en ese proyecto, que lamentablemente para ellos perdió el 6 de junio, aunque no lo quieran reconocer. Esa es la única verdad. Ganó la ida, perdió Eliseo, y más abajo dicen... ¿Qué están haciendo?